Personas de la talla de Johanna, Mari, el pariente y la diablita Así es amigos, a ustedes la presencia del Pilo Venga ese aplauso, ¿o te quedo hombre? ¡Y échale a los Pilo! A ver no escuches a ti chaval, creo que se me están doyendo, ¿qué pedo? ¿Súbele a la música? No me importa lo que piense a la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera, ¿por qué me gusta traerlo así? Porque escucho este tipo de música, que es la que me gusta oír Me explica todo lo que ven de mí Pesan chismes que no son ciertos, ¿con quién hago? ¿con quién hago? ¿con quién hago? ¿con quién hago? ¿qué se importa en mi vida? Si yo no le hago daño a nadie, ¿quién eres tú para tú? ¿como vivir? ¿quién eres tú? Me vale lo que piense a la gente de mí Porque me vale lo que piense a la gente de mí Puedes criticar algo, sin conocerlo primero Estar en mis caras por afuera, pero bien chido por adentro Si eres una verdad, perdona, tengo una solución En vez de estar pregando y molestándome así Te fijas encontrar lo que está mal en ti Porque me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida ellos son y asistimos Me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida ellos son y asistimos Porque me vale, vale, vale ¡Me vale todo! ¡Me vale, vale, vale! ¡Me vale todo! Si no me entienden, no comprenden Pues ya ni fuego Porque me vale, vale, vale ¡Me vale todo! ¿Qué tal lo reprimido? ¡Ah, tan aburrido! Yo lo ando jodido ¡Tengo lo que por ti soy yo, pido! Ese es un corrido, cabrón ¡Me lo entró! ¡Échale la luz a la banda! ¡Hable lo quien quiera, Santiago de Chile! ¡Para el vivo, para todo este pinche hermoso mundo! ¡El pelo les dice! ¿Qué piensa murmura la gente de mí? ¿Qué piensan los decimos de mí? ¿Qué piensan los maestros de mí? ¿Qué piensan la autoridad de mí? ¿Qué piensan mi parte de mí? ¿Qué piensan mis pueblos de mí? ¿Qué piensan todo el mundo de mí? ¡Todo lo tengo que decir! ¡Me vale! ¡Porque me vale! Póngase en el tranto ¡El mundo gira rápido! Y pongas en al pedo, o se quede la barba al atras Que me vale, me vale, me vale todo Que me vale, me vale, me vale todo Si no me entiendes, no comprendes, pues ya ni modo Porque me vale, me vale, me vale todo Buenas noches Sacramento